Yo voy a tratar de enunciar y puedo dejar de lado algún hito importante cuáles fueron los sitios del kirchnerismo en términos de un movimiento que de algún modo puso fin a una etapa de un gran intento de hegemonía neoliberal en la Argentina La primera fue la enérgica política de derechos humanos que se inició con el presidente Kirchner Después hubo dos hechos que pueden destacarse también de la época de Kirchner la restauración de las convenciones colectivas de trabajo y el inicio de una etapa latinoamericana novedosa que fue la política de la construcción de la patria grande que tuvo también como base la oposición al Alca y no solamente por la oposición misma sino por las formas, el discurso, el lugar el acto paralelo con Chávez en el estadio Mar del Plata Después el pago al FMI que dio grados de libertad de la política económica Estas fueron, digamos, las cosas que pueden caracterizar muy bien al periodo de Néstor Kirchner Puede haber más, pero me parece que esos son los hitos más importantes Cristina, en el periodo de Cristina Fernández aparecen, digamos, otros momentos que son como centrales La pelea de las retenciones móviles, la 125 La estatización y reinstalación del sistema de reparto en el sistema jubilatorio La ley de medios y la política en relación a los controles de cambio y el no pago de los buitres como hechos centrales y la profundización del discurso en el ámbito internacional que ya no era simplemente la construcción de la patria grande sino de clara confrontación con el discurso del poder hegemónico de los ámbitos internacionales y de enfrentamiento con el capital financiero internacional Esto me parece que son los elementos que uno puede bueno, desde un punto de vista tomar como centrales de estos proyectos Y voy a tomar la intervención de la doña porque yo también la había visto la publicidad de Chevrolet porque me parece un hecho importante a tomar en cuenta un hecho, me parece un elemento muy importante en términos de tomar en cuenta cuál es el lugar desde donde se construyó la grieta cuál es el momento en donde se construyó la grieta la grieta que en una inversión Macri adjudica al kirchnerismo pero es una grieta generada por la resistencia a un momento en donde se inicia una política que incluye fuertemente en términos directos a la conflictividad social y ese fue el de la 125 La 125 es el momento tal vez más importante en términos de las repercusiones en el mundo de la lucha social y la argentina del movimiento que es mi y me parece que ese fue también me parece no y ese fue el elemento fundante de Carta Abierta y nosotros después perdimos las elecciones en el año 2009 no las ganamos las perdimos y esa conflictividad tuvo que ver también con cómo se armó el hecho electoral del año 2009 o sea en un momento donde había un vacío porque tampoco la derecha ni en el ámbito del kirchnerismo se había armado en el ámbito de pensamiento en relación al gobierno de Kirchner surge un poderoso una poderosa iniciativa que es la iniciativa de Carta planteando que era necesario un movimiento intelectual que respaldara ese pensamiento contrahegemónico ahora cristalizado en una acción política que implicaba volver a discutir en términos de bloques cómo se armaba la Argentina del futuro sabiendo que había un poderoso bloque enfrente que estaba en condiciones de discursos inclusive de construir mayoría electoral esto es así esa es la disputa si eso se cae se cae la disputa entonces ahí hay una cuestión a discutir en términos de cuál tiene que ser el pensamiento de un colectivo intelectual hacia el futuro no puede ser un pensamiento desde el lugar de una renuncia en función de la construcción de una rápida nueva hegemonía que pueda ser en sí mismo tener como objetivo central construir en el puerto plazo una lógica de mayoría electorales si esto se da como consecuencia esto es mejor después están los otros ámbitos de la lucha y de la pero digamos de la lucha política pero acá el problema es digamos si uno quiere volver a hacer alguna historia y siempre esto tiene un sesgo desde el cual esto es construido una subjetividad yo lo tengo construido desde ese lugar la construcción de carta surge y la novedad de la construcción de carta es esa es esa un movimiento en el marco de un movimiento político la captación de un momento político que implica la posibilidad de salir al pueblo para construir contra hegemonía ese es el centro del pensamiento era defender una medida sin ninguna especulación del resultado que esto podía tener en términos de la de la de la de la de la de la o de los de las electorales a mi me parece en ese sentido y como ya que Perú se atrajo el tema de previsitar el prólogo a mi me parece que eso también es motivo de previsito hay que revisar ese momento compañeros ¿qué pensamos de la 125 hoy? ¿estamos todos de acuerdo con que fue una lucha justa la que emprendimos en aquel momento? ¿que fue una medida justa la del gobierno popular? ya sé que se puede mencionar que se pudiera haber hecho una cosita o la otra cosita de más o de menos pero eso no es lo que define el tono y el carácter de la 125 la tecnología de la lógica económica que la construyo ni tampoco si alguna del cambio técnico pudo haber sumado o no a algún otro por supuesto que estas consideraciones merecen una lección analizando la cuestión concreta hacia el futuro pero el problema es acá ¿qué pensamos de la 125? porque con la 125 se inició otro periodo en la Argentina que no tiene que ser clausurado esa es la mirada eso no debe ser clausurado y creo que la medida que completa la otra gran medida política las dos grandes medidas podría decir tres ¿no? la 125 la ley de medios y el no pago de los biters estos son digamos ¿qué pensamos de cada una de estas cosas? ¿qué pensamos de cada una de estas cosas? porque hay que un poco ver lo nuestro no solamente lo del macrismo no en función de hacer una reivindicación histórica sino en función de hacer una lectura histórica del origen para ver si conservamos la misma la misma lógica hacia el futuro lo digo esto porque en términos del discurso y ya no es un discurso programático sino que es la corriente del sentido de la existencia de un grupo intelectual contrahegemónico ¿desde qué lugar se va a construir el qué decir en relación al futuro de la Argentina? desde ese lugar hay que hacerlo desde el lugar que nos pone a nosotros en un ámbito de a un ámbito intelectual a que sea a este a otro en el ámbito de ponernos en el lugar de construir un pensamiento que permanentemente esté tratando de apoyar la contrahegemonía del pensamiento del poder esto me parece a mí central y no las formas de articulación en las dosis necesarias entre comillas que merecen ser usadas para resolver una puja electoral esta entonces voy a una cuestión ahora en este marco voy a una cuestión y en ese marco está la publicidad de Chevrolet efectivamente que en ese marco está la publicidad de Chevrolet aparte hay otras cuestiones como un intento de discusión respecto a si retención es sí retención es no pero en ese marco está la intervención de Chevrolet en realidad la grieta la vieron ellos y ahora el cierre la quieren hacer sobre la base de la subordinación popular a la hegemonía del bloque de poder esta es la cuestión en machete estos días en el ámbito en el ámbito de ya no digo de los medios de la política del gobierno que se da en los medios se da alrededor de una de una este frase de sentido común que es trágica la mentira que transmite esto es tenemos que dejar de gastar más de lo que ingresa hace 70 años y la fecha no está puesta de casualidad hace 70 años que estamos gastando más de lo que este aquí acá subyace la idea de remitir la economía la economía familiar y este desde ahí se pretende entrar en determinado sentido común y se dice eso permanentemente mientras se oculta la terrible la gravedad que tiene la situación del sector externo de la economía argentina del balance de pagos fruto de las políticas de endeudamiento y de fuga de capitales en donde participaron la gente del gobierno y aparte tomaron todas las medidas para llevarlas a cabo y se dice esto del déficit fiscal apuntando a generar las condiciones para el disciplinamiento de la de la sociedad argentina miren el gobierno el gobierno dijo que iba el gobierno y el presidente del banco central dijo que iba a aplicar una política de metas de inflación al principio empezaron a aplicar las metas de inflación y entonces la inflación no no disminuyó no disminuyó porque en realidad en las propias políticas estas de metas se dice que las metas deben ser creídas por la población para afirmar la reputación de quienes las emplean ahora ahora ¿qué están diciendo? en realidad están diciendo en realidad no dicen lo que pasa es que faltaban algunas condiciones que no se daban para hacer una política de metas de inflación que es cierto la reclama el fondo y cuando construye porque la política de metas de inflación en realidad es un enfoque bien de receta porque tiene una base teórica bastante poco sólida pero es un recetario que se apoya en algunas bases teóricas que tienen puesto es una de las cosas que dicen que no tiene que haber dominancia fiscal ¿qué significa que no tiene que haber dominancia fiscal? bueno que el Estado no tenga que los Estados no tengan libertad para hacer la política fijada o sea para fijar niveles de gasto que atenten en términos de o que definan las cuestiones de la política monetaria o sea que el Banco Central después no tenga que emitir en función de cumplir con los compromisos que adoptar la tesorería en función de la política de gastos en buen romance esto significa quitar el poder del Estado sobre 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 el gasto y sobre el nivel de moneda que tiene que haber en la economía esto es lo que lo que es la política de metas de inflación pero aparte la política de metas de inflación tiene introducida una idea que es hay que bajar el nivel de conflictividad en el ámbito del trabajo porque ellos dicen bueno la inflación viene por demanda la demanda viene cuando los salarios son muy altos la demanda que hace mucho bien inflación entonces lo que dicen es que tiene que sostenerse un nivel de tasa de desocupación lo suficientemente importante como para que disminuya la capacidad de combate de los trabajadores en función de mantener mejores salarios o sea hay que bajar el nivel de disputa de conflicto social sobre la base del temor a la pérdida del trabajo esta es la tasa de desocupación ahora que dice el fondo ahora el fondo vino a la Argentina antes de hace poco y planteó que era necesario modificar el régimen convencional en la Argentina en los convenios colectivos de trabajo entonces que las cámaras patronales que lo firmen para que sea obligatorio para una determinada empresa no alcance como que la cámara firmó la cámara del sector sino que la empresa tiene que reafindar con lo cual es un tránsito real hacia los convenios por empresa desde los convenios colectivos bueno esto que es esto es meter la cosa de la flexibilización laboral bueno todo esto todo esto no aparece en el ámbito de discusión lo que aparece en el ámbito de discusión es cuánto se gasta eso es lo único que aparece en el ámbito de discusión yo voy a meter una cosa digo en términos de lo que se planteó en periodos anteriores ¿se acuerdan del doble del doble superávit? el superávit fijar que se planteaban como una virtud el superávit gemelo bueno es un nivel de autocrítica que hay que hacer superávit fijar no es una virtud puede ser un momento una virtud y en otro momento puede ser un problema respecto al superávit externo la cuestión es distinta porque en realidad nosotros no tenemos el manejo de una divisa entonces eso es como que viene dado entonces tiene que haber políticas que garanticen la sustentabilidad de la expansión económica sin embargo estos tipos se empieza a hacer la lectura y hay también una lectura interna que de alguna manera acepta la cuestión esta del superávit fiscal en realidad el problema es que no se hace la otra la lectura necesaria la lectura de que estos tipos han tomado una cantidad de medidas no liquidación de divisas etc que fabrican un déficit comercial extraordinario y han tomado una cantidad de medidas que permiten la fuga de los hospitales que sus capitales se fugan y la verdad que la desarticulación de los controles cambiarios y el desarme de las políticas de administración cambiaria han provocado el desastre tanto de la fuga como de la no liquidación de exportaciones como de aumento de las importaciones y este es el verdadero problema por el cual estos tipos corren ahora al FMI y el FMI que se disciplinen disciplinen adentro y se gaste se gaste menos ¿qué significa que se gaste menos? y encima que se baje el salario eso significa que el nivel de actividad caiga y que el ajuste venga por recesión y con la pérdida de condiciones de vida de la gente entonces esto esto es un tema que de algún modo hay que poder abordar en términos de cómo de cómo se construye este no solamente una forma de decir sino se 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 reconstruye en el ámbito de la propia intelectualidad y yo creo que este es el problema porque el problema acá no es acá se plantea bueno planteaba la doña y yo planteé una cantidad de temas vengo y digo bueno que se trate entonces que viene primero plantea una cantidad de temas y entonces debería que tratar los temas que plantea primero y después alguno se puede proponer terminar siempre la asamblea para intentar alcanzar un nivel de síntesis y eso no se logra por la misma dinámica de la asamblea ni el inicio ni el final lo que hay que encontrar desde el punto de vista del intercambio del debate es aquel punto aquel eje aquella atracción en donde uno pueda regenerar desde el ámbito donde pretende actuar una política un entusiasmo una conglomeración y una redefinición de institucionalidades etcétera entonces acá hay un tema que es que es no sólo el tema de la lucha contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sino que el gasto no se tiene que reducir el gasto no hay que tocarlo si hay que hacer algo es ampliar el gasto porque el gasto es la política el gasto público es la política más progresiva que tiene un gobierno para para ahora esto es popular bueno eso no me importa mucho lo que hay que tratar es tener de construir una un discurso con 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 hegemonía y también el 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 tema de es mentira que el este por ejemplo la propaganda esa es una mentira esa revelación hay que hay que hacerla de todas formas quedan temas pendientes ¿cuál es el tema pendiente? el tema pendiente es que realmente y ahora el problema hay una diferencia estamos en la en la en la oposición en aquel momento salimos a defender a un gobierno al cual defendíamos sobre la base de una medida que tenía este que había sido un motivo de conflicto de poder ahora de lo que se trata es de tener un un eje programático que también recreen un conflicto de poder en aquel momento eran medidas hoy no pueden ser medidas hoy lo que serían las medidas cuando uno está en la oposición es los ejes programáticos sustantivos que no pueden ser este dejado de lado yo hago una este acá se habló de los medios medios y sombras yo digo ¿no? está bien lo que plantea la doña en relación a sombras pero el tema de los medios tiene un peso fundamental sobre la vida argentina entonces ¿cómo no va a haber una disputa hoy en términos de plantearse como uno de los ejes la reimplantación profundizada de la política de medios y el cuestionamiento a los medios a los medios hegemónicos Clarín la nación TN y compañía en términos del rol que van a cumplir en el futuro desde aquí desde este espacio no se puede ignorar eso no hay que tener ninguna expectativa en que con la permanencia de la estructura de medios que hay hoy se pueda consolidar un contrapoder en la Argentina y la otra cuestión la otra cuestión de la cual hay que en la cual hay que hay que digamos yo creo que hay que meterse profundamente es es la cuestión de esta en términos de la economía es la cuestión externa del sector externo de la Argentina no, no hay una gravedad allí que si uno no pone en discusión la nacionalización o la estatización o el control estatal sobre el comercio exterior como se lo quiera decir que no existió de esa manera es imposible plantearse 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 un futuro así como que la las divisas no son propiedad privada en la Argentina de quien las tiene sino que son una este un recurso estratégico para el desarrollo nacional y entonces el problema de la liquidación de las divisas y cómo se hacen y cómo ingresan es un tema central ahora este debate tiene que estar ubicado en el centro no se puede ubicar en el centro simplemente algunas ideas o la refutación a la política que se hacen que se está haciendo hoy diciendo que están causando desastre hay que tener la idea de por qué están causando desastre y hay que tener poder pararse en un determinado lugar ese es el lugar del espacio intelectual es el lugar de tratar de encontrar algunos ejes de contrapoder hegemónico que no necesariamente van a causar escozor van a causar escozor la idea de la posibilidad de la construcción de una unidad nacional en el pensamiento que incluya a todos los sectores frente a un frente a una opción maldita no es el lugar de una disputa que refleje los hechos reales que de alguna manera estuvieron desplegados descarnadamente cuando Néstor Kirchner planteó acá que en el 125 había venido a definir este dos campos en la política argentina y que eso había sido una virtud de la 125 entonces si tiene sentido discutir algo del pasado de todo esto pasado en el momento actual es esa lógica confrontativa en donde el gobierno resistió con fuerza el término la cuestión de la 125 y esa lógica confrontativa con la cual el gobierno resistió que lo vaciaran de divisas en el banco central este me parece que me parece no entiendo que es ubicar que eso no es simplemente una confrontación de ideas entre neoliberales y keynesianos o entre conservadores y progresistas no ahí han implicado intereses han implicado modelos de países con bloques sociales claramente definidos no hay posibilidad no hay posibilidad no hay no existe eso yo lo quiero decir acá no existe posibilidad de mantener las cuentas externas abiertas para un proyecto popular no existen no existen no existen y esto es un motivo de discusión y desde un espacio intelectuales esto no puede ser omitido no puede ser omitido entonces si un espacio como este es un espacio de debate de distintas ideas pero también es un espacio de posicionamiento no hay debate sin posicionamiento porque si no somos un grupo organizador de intervenciones y de y de y de y de y de y de debate de este o del necesario porque yo lo vuelvo a repetir es necesario ganar una densidad una densidad un volumen de 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 participación de la intelectualidad quien sea tributario de estas concepciones y desde ese lugar aportaremos a este la 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 el destronamiento de las opciones neoliberales en la cual hoy tenemos a la peor en el en el en el en el en el en el gobierno esa la esta es la esta es la este esta es una de las cuestiones que yo quería plantear y quería plantear hoy esta es la cuestión que quería plantear hoy una de las cuestiones y la cuestión pero el eje de esa cuestión es retomar retomar aquel momento de origen de carta para plantear que no fue en el marco de elegir una estrategia de definición política sino que fue en el sentido de intervención en términos de las resoluciones de poderes posteriores sin tomar una posición en un tema nuevo porque lo nuevo que surgía era una construcción política contragemónica del neoliberalismo con un tipo de medida que parece como como mansa las retenciones móviles que duplicaba poner en forma estructural de manera permanente una cesión de recursos por parte del sector que tiene renta agraria en la argentina al resto de los sectores populares y la verdad que cuando se plantea la política del control de la administración cambiaria por una posterioridad también implica eso la toma por parte del poder político de cuestiones que estaban hasta ese momento en manos del poder concentrado de la economía como es el manejo de las divisas y cuando no se lo paga a los buitres se enfrenta al poder más fuerte internacional no estamos en un momento que permita un posicionamiento distinto en términos de la energía y la radicalidad de la política que llegamos con la tierra a los buitres y la mejor